Buenas tardes, les voy a dejar aquí un video sobre lo que respecta a la práctica de la unidad número 3, la práctica que se llama uso de temporizadores y contadores en control.io Les voy a decir aquí que es lo que tiene que hacer esta práctica para que cuente como el 100%, vamos a disponer de los siguientes indicadores y controles, vamos a tener un botón de llenado, un botón de descarga, un botón o más bien un selector, aquí un potenciómetro el cual me permite determinar cuánto tiempo voy a llenar o cuánto tiempo voy a descargar el tanque, vamos a tener un conteo de cuántas veces se ha llenado el tanque, esto con el fin de que a cierta cantidad de cargas le demos un mantenimiento a la válvula de, en este caso a la válvula que tenemos aquí en la parte de arriba, la válvula de entrada, ¿no? Y por otro lado vamos a tener un botón de descarga, el cual pues obviamente va a tener que sacar el fluido líquido que tengamos en el tanque por cierta cantidad de tiempo, la cual, el cual es de ese tiempo, va a estar determinado por el potenciómetro. Y de igual formas, a cierta cantidad de descargas, pues le vamos a dar un mantenimiento a la válvula de descarga, ¿no? A esta que tenemos aquí, ¿ok? En el caso de esta de la simulación para que sea rápido, yo le puse cinco cantidades de cargas y cinco cantidades de descargas, ¿no? Para que a las cinco cargas o a las cinco descargas de la válvula, pues se le tenga que dar un mantenimiento, ¿no? En este caso pudiera ser preventivo. Bien, entonces, el selector de tiempo, hay que, en cuanto nosotros giremos esta perilla, se tiene que asignar un tiempo, ¿ok? Este tiempo debe estar en segundos. Muy bien. Una vez que el tiempo se haya asignado, pues yo le voy a dar aquí donde dice llenado, ¿ok? O descarga, en este caso, como sea el caso, ¿no? Si queremos descargar o si queremos llenar, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, aquí si yo pulso descarga, pues tiene que incrementar la cantidad de descargas, ¿no? Y si pulso en llenado, pues tiene que incrementar la cantidad de llenados. Este número y este otro número. Bien, si le doy aquí donde dice reiniciar sistema, este me permite, más que nada, reiniciar, en este caso, la cantidad de carga y la cantidad de descargas, ¿ok? Muy bien. Y el tiempo transcurrido, pues va a ser la cantidad de tiempo que nosotros asignemos aquí. Solamente que aquí tiene que ir 1, 2, 3, 4, hasta llegar al tiempo asignado. ¿Ok? Acá tenemos una alarma. Esta alarma lo que va a hacer es, si yo pulso el llenado, esto nada más para que ustedes practiquen, ¿no? Si yo pulso el llenado y pulso el de descarga, no me lo va a permitir. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase un segundo después de que haya terminado el llenado. Lo mismo va a pasar en descarga. Si se está descargando el tanque y yo pulso llenado, no va a pasar absolutamente nada hasta un segundo después. ¿Ok? Vamos a ver la operación. Entonces, este, yo defino primero que nada un tiempo. Vamos a ponerle, por ejemplo, este, 5 segundos, bueno, 6 segundos. ¿Ok? Entonces, empiezo aquí en llenado. ¿Ok? Ahí ya empezó el conteo porque ya tuvo una carga. Y aquí viene el tiempo transcurrido, ¿no? Ahí está. La alarma, pues no se dieron cuenta. Ahí está, miren, está encendida porque tiene que pasar un segundo después de que haya terminado para yo poder, ahora sí, agarrar el de descarga, por ejemplo, o bien el mismo llenado. Voy a dar otro para que vean. En este caso le voy a poner menos tiempo. Le voy a poner, este, dos segundos. ¿Ok? Entonces, le doy aquí donde dice llenado y empieza la alarma porque yo si vengo y le pico aquí, no me permite, miren, ¿hasta cuándo? Hasta que se apague esta alarma. ¿Ok? Vamos ahora a poner, este, 6 segundos de descarga. Fíjense bien. Entonces, yo pulso aquí en descarga y ahí empieza el conteo. Uno de descarga y empieza el número, ¿no? Si yo le doy aquí, no me va a permitir, en este caso, llenar el tanque hasta que pase un segundo o bien hasta que se apague la alarma. Que eso pasa un segundo después de que se terminó la operación última, ¿no? En este caso, la operación de descarga. Entonces, si yo le doy aquí llenado, ahora sí me lo va a permitir, miren, y empieza, ¿no? La alarma. Y obviamente, si vengo y le pico aquí, nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que se apague la alarma. ¿Ok? Vamos a esperar el segundo que es. Se apaga la alarma y ahora sí, 6 segundos y cuenta, ¿no? Y si otra vez vengo y le doy aquí, no va a permitir hacer nada hasta que, este, la alarma se apague. Muy bien. Vamos a irnos a las 5 cantidad de cargas. Fíjense bien. Si yo presiono otra vez aquí, vamos a esperar los dos segundos y el segundo que tenemos que esperar para que, por así decirlo, se estabilice el fluido y ya podemos hacer lo siguiente. Vamos a darle otra llenado. Ahí se encendió el mantenimiento, miren. Ok. Entonces ya vamos a suponer que nosotros, este, descargamos, en este caso la, vamos a poner 10 segundos. Vamos a esperar a que se apague la alarma. Ahí se apagó. Vamos a ponerle ahí. 4. Que se descargue completamente el tanque y vamos a suponer que nosotros vamos y hacemos el mantenimiento aquí en la parte de arriba. Ya lo hicimos. Ya quedó. Ahora sí. Una vez que haya quedado, pues le damos aquí en reiniciar para que se me restablezcan los conteos. Eso es para que termine aquí la alarma. Le doy reiniciar y ahí está. Se reinició. Ok. Muy bien. Este, esto sería la práctica que corresponde al uso de temporizadores y contadores. Ahí les dejo a ustedes la chamba de cómo lo tienen que hacer. La programación tiene que ser, en este caso, en control y o. Y pues bueno, para que valga el 100% tiene que ocurrir exactamente lo que pasó en este video.